Con el objeto de incorporar las personas con discapacidad en programas de inclusión financiera, se desarrollará en la capital este miércoles la segunda feria de emprendimiento de este sector. Con el logo Dame tu mano para llegar más lejos, donde tendremos una serie de microemprendedores con diferentes tipos de manualidades, gastronomía, productos alimenticios, que exponen en esta plaza central, en la concha acústica, de 10 a 4 de la tarde. Así es que invitarles a todos que nos apoyen, apoyemos al sector discapacidad para que ellos tengan autosuficiencia económica. El año pasado tuvimos más de 80 microempresarios y este año pensamos redondir a los 100 microempresarios de diferentes partes de Tegucigalpa sobre todo y de aquí de Francisco Morazán. Trabajar y generar ingresos es vital para estas personas y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social CEDIS realiza estas actividades para incorporarlas a agendas de negocio. Esperamos seguir promoviendo esta feria no solamente aquí en Tegucigalpa, sino en San Pedro Sula, en la zona occidente y todos los años poder seguir generando estos espacios para poder demostrar realmente que lo que muchas veces el hondureño necesita es una oportunidad. Por eso invitarles a todos que sean parte de este lindo proyecto. Mendoza se refirió también que el bono dirigido a este sector aumentó el número de beneficiados, antes eran 16.000, ahora está en 29.000. Pero en Honduras se estima que hay un millón de personas con discapacidad, esto según los datos de la Secretaría.